Leyendo la novela, y continuando la historia después del anime de Love 7 Kaimen no Akuyaku Reihogawa, Motote Kikoku de Hiyuki Mama Sodio Anayome Seikatsu Guman Kitsuzuru, el anime abarcó dos novelas así que iniciamos estos videos en la novela 3. Este es el tercer continuando el anime, los demás videos están en la descripción, ahora si iniciamos con el capítulo 3 de la tercera novela. Capítulo 3 En su segundo día en la gran basílica, Riese y Arnold desayunaron en el comedor, después de lo cual ella lo despidió y regresó a su habitación. Sacó de debajo de la cama un baúl de cuero lleno de botellitas. Tras meditar sobre el contenido, tomó tres de las botellas. Las abolladuras irregulares del cristal brillante les daban forma de flor. Metió las botellas en una pequeña bolsa y se dirigió a la planta donde estaba la habitación de Milla. El duque Jonal se paró frente a la puerta. Buenos días, Alteza, pero si es Lady Riese, el duque se volvió hacia Riese y se llevó una mano al pecho, inclinándose cortésmente. Lo siento. Mi hija aún se está preparando. Estoy muy agradecido por su ayuda con los preparativos de su festival, sobre todo teniendo en cuenta que usted también está en medio de su propia ceremonia. Me temo que necesitar ayuda externa significa que me falta como padre, por favor, no dejes que te moleste. Yo misma hice una petición bastante excéntrica, su petición era una de las cosas que había conseguido que Arnold aceptara la noche anterior. Al darse cuenta de lo que quería decir, el duque sonrió y dijo, Ah, sí. No era excéntrico. Me alegró mucho que me lo pidieras, le agradezco que haya accedido tan fácilmente. Aunque podría sorprenderse cuando se entere, una voz enfurruñada surgió de detrás de la puerta. Papá, Lady Risse, ¿de qué están hablando nada, querida? ¿Por qué no sales ya? Estás haciendo esperar a Lady Risse, Milla no respondió. El duque suspiró. Comillas me estás escuchando, Milla. Por eso te dije que nos acompañara una doncella. Te lleva demasiado tiempo arreglarte sola, Comillas puedo ponerme un vestido yo sola. Me lo pongo sin problemas, entonces sal ya. Es casi la hora del ensayo, por favor, espere un momento, Alteza. Podría quedarse un momento en el pasillo Risse hizo que el duque se apartara de la puerta y luego llamó a través de ella, Lady Milla, se está arreglando el cabello. Oyó un grito ahogado de Milla detrás de la puerta y estaba segura de haber acertado. Razón número 13. La ama Milla no saldrá de su habitación por la mañana, comillas que sepas que en los días húmedos, mi esponjoso cabello se esponja aún más Risse controló su expresión y susurró a través de la puerta, si es así, permítame que le ayude. Estaría bien si solo yo entrara en la habitación. Hubo una pausa mientras Milla deliberaba, y entonces la puerta se abrió apenas un resquicio. Al ver eso, la cara del duque se iluminó. Comillas Milla comillas no puedes entrar, papá. Solo Lady Risse puede le pido disculpas, Alteza. Por respeto a la dignidad de una dama, por favor espere unos minutos más, o, el duque se quedó momentáneamente atordido por el rechazo. Risse le dejó en el vestíbulo y entró en la habitación de Milla. Se encontró con una Milla medio llorosa, con el cabello violeta pálido revuelto alrededor de la cabeza. Lady Risse, yo, la muchacha debía de llevar algún tiempo luchando con él. Los nudosos mechones violetas se entrelazaban con los nudos en su pequeña mano. Sin duda, había intentado abrirse paso y había sufrido mucho dolor. Comillas que hago. A este paso, llegaremos tarde al ensayo. Pero no puedo mostrarme así ante papá y el arzobispo no te preocupes. Puedo arreglarlo, comillas pero me desperté temprano y lo he estado intentando todo este tiempo. No vamos a conseguirlo en la mesilla había una bandeja con lo que había sido su desayuno. El plato de sopa estaba vacío, pero aún quedaba más de la mitad del pan. Probablemente había estado luchando tanto que no había terminado de desayunar. Tendremos que arreglar esto rápidamente para que pueda terminar de comer. Risse abrió su bolso y sacó las tres botellas. Lady Milla, por favor abra estas botellas y huélalas. Comillas huelen a flores sí. Esta tiene el aroma de un lirio, esta azul tiene el aroma de una orquídea, y esta clara es lila. Milla olfateó las botellas. Huelen bien. ¿Qué son? Son aceites para el cuidado del cabello. Si los usamos, podremos tomar ese encrespamiento tuyo, comillas aceite. ¿No se supone que el aceite para el cabello huele más raro? Los que he visto también eran blancos, pero estos son transparentes, están hechos de aceites de plantas, no de grasa animal. No duelen mal cuando se usan en el cabello largo, y tampoco se solidifican. La mayor parte de los preparativos de Risse antes de salir de Galcain habían sido para reunirse aquí con Milla. No solo había preparado el oso de peluche que usaba en su truco de magia, sino también varios artículos que a Milla le habían gustado en la vida de Risse como su criada, como aceites caseros para el cabello y cremas para las manos. Los tres aceites para el cabello que había sacado de su baúl eran los que Milla había utilizado más a menudo en su otra vida. Comillas. ¿Cuál de estos tres te gusta más? Comillas como elijo. Me gustan todos, pero ahora me apetece el hila, jejeje. Entonces hoy vamos con el hila. Toma asiento, Risse hizo que Milla se sentara frente a su tocador y vertió un poco del aceite en su mano. El dulce pero suave aroma de las flores recorrió la habitación. Frotó el aceite en la otra mano y empezó a aplicarlo en el cabello de Milla desde dentro hacia afuera. Nunca había visto un aceite para el cabello como este. Es popular en Galque y no, se usa más a menudo en el continente oriental. Es difícil de conseguir en este, así que lo hice yo misma. Comillas. ¿Usted hizo esto, Lady Risse? Sí. Es fácil de hacer si encuentras los ingredientes, así que luego puedo enseñarte a hacerlo. Risse terminó de aplicar el aceite y tomó el cepillo de Milla. Milla. Peinó los mechones rebeldes de Milla, que poco a poco se fueron dejando domar. Milla observó el proceso con ojos brillantes. Comillas vaya. Antes estaba tan encrespado tenemos un poco de tiempo extra, así que déjeme hacerle algunas trenzas. Le parece bien comillas por supuesto en el espejo, las mejillas de Milla se sonrojaron. Es como cuando mamá hacía esto por mí, añadió en voz baja. Probablemente no había tenido intención de que la escucharan, así que Risse sonrió y cambió de tema mientras trenzaba el hermoso cabello de Milla. Comillas. Y ayer cómo te fue con tu vestido. Comillas. O devolví sin ponérmelo. Las medidas eran correctas y no quería perder el tiempo cambiándome. Vaya. No es mejor verlo en ti para que puedas ajustar el dobladillo y las mangas pero lo vamos a teñir, no. Aunque yo piense que un vestido blanco debe tener un cierto largo, seguramente eso cambiará si en su lugar es rosa. En ese caso, es mejor esperar. Si lo teñimos y después no me parece que quede bien, podemos ajustarlo entonces jejeje. Dice, supongo que tiene razón, Lady Milla. Milla miró hacia la ventana mientras hablaban. Risse siguió su mirada y encontró a Leo caminando por el patio. No se dirigía al bosque, así que debía de estar haciendo alguna tarea. Comillas. Alguna vez habla con Leo. Lady Milla no quiero hablar con él. Me trata como a una niña, pero eres un año más joven que él, ¿verdad? Comillas. No son los años vividos los que determinan tu madurez, son tus experiencias. Aunque decía cosas que parecían sabias para su edad, Milla balanceaba las piernas en su silla de una manera bastante infantil. Luego bajó la cabeza, con aire sombrío. Papá no dudó en absoluto en sacarlo del orfanato. Risse la dio la cabeza, percibiendo tristeza y soledad en las palabras de Milla. Papá trajo de repente un día a Leo a casa como criado. Schneider se lo pidió porque estaba en un orfanato dirigido por la iglesia y empezaba peleas todos los días. Comillas. Eso es lo que pasó. Papá se trajo a este niño a casa sin ni siquiera preguntarme, ¿y sabes lo que dijo? Dijo, Leo jugará contigo. Y quiero que aprendas que en el mundo hay niños con todo tipo de circunstancias. Risse creyó entender de dónde venía la irritación de Milla. Cuando se lo conté a mis criadas, me dijeron, ¡qué mezquino es el señor! Debería haber traído al menos a una chica para que fuera tu amiga y debería haber pensado más en tus sentimientos, señora Milla, y porque no compro un cachorro pero no estoy enfadada por eso. Lo que me molesta es, comillas que lo que Leo quería no fue considerado en absoluto. Milla abrió los ojos como platos. No importan las circunstancias de su nacimiento, debería vivir su propia vida. No deberían haber hecho de él tu amigo una lección sobre el mundo para ti. Pero tú eras lo único que le importaba a todo el mundo, y eso no te gustaba, ¿verdad sí? Milla parpadeó. Así es, consideró sus palabras un momento antes de continuar, lo odiaba. ¿Por qué papá se lo llevó solo porque estaba en un orfanato? Tal vez él también tenía sus propias razones para iniciar todas esas peleas. Pero como papá no me dijo nada antes de presentármelo, tampoco podía imaginar que le hubiera preguntado a Leo que quería, me gustaría estar de acuerdo con usted, Lady Milla, pero sabe que no tenía toda la razón, ¿verdad? Preguntó Rize, y Milla hizo una mueca de dolor. Comillas te refieres a enfadarme con papá todo el tiempo sin explicarle mis sentimientos y no le explicaste tus sentimientos a tu padre ni ayer ni hoy, ¿verdad, Lady Milla? ¿Por qué no le dijiste que había algo que te enfadaba y que no estabas teniendo una rabieta? ¿Fuiste tan honesta conmigo? ¿Hay alguna razón por la que no puedas ser tan honesto con tu padre? La expresión de Milla se nubló aún más. Esto no servirá. No me lo va a decir. Rize intuyó que Milla no iba a confiárselo todavía, así que renunció a esa línea de interrogatorio y tomó una cinta color limón. Comillas que le parece esto, Lady Milla. Comillas vaya. Es maravilloso Milla sonó emocionada cuando se vio en el espejo. Rize le había atado el cabello de los lados de la cabeza en dos pequeños bucles altos que parecían las orejas de un ocesno. Debajo, había trenzado el resto del cabello alrededor de la nuca, donde había atado una cinta. Era un peinado sencillo pero bonito que le sentaba muy bien a Milla. Comillas que es esto. Es una lindura, sé que te gustaba el cabello así cuando eras más joven, ama. Recordar días de su cuarta vida hizo sonreír a Rize. A medida que Milla crecía, dejaba de quejarse de que le peinacen así, pero a los diez años estaba encantada. Comillas gracias, Lady Rize. Ahora sé que el ensayo irá genial T.E.G., en ese caso deberíamos irnos. Tu padre sigue esperando en el pasillo. Puedes do darle una gran sonrisa cuando vayas a saludarle comillas porque, no puedo hacer eso. Debo saludarle con elegancia, como una dama, a juego con mi peinado. Milla se animó y corrió hacia la puerta. Rize la siguió, pensando en lo que tendría que hacer a continuación. Aún me queda mucho por hacer, aunque no puedo dejar pasar esta oportunidad. Poco después comenzó el ensayo, que transcurrió sin contratiempos. Milla siguió todas las instrucciones del arzobispo e interpretó el papel de sacerdotisa real con solemnidad y gracia. Completó su recorrido por la nave de la catedral hasta el altar con perfecta etiqueta, mostrando así su piadoso respeto por la diosa. Cuando recitó los largos salmos sin problemas, los obispos se quedaron atónitos. Rize se sentó atrás y observó el ensayo con una sonrisa. La ama Milla es muy trabajadora. Seguro que cuando la eligieron para sustituir a la sacerdotisa real, empezó a practicar en secreto. Aunque Milla no era la ama de Rize en esta vida, la animaba igualmente. Se sentía orgullosa de los logros de la chica. Alguien se acercó a Rize, era Schneider. Esto es fantástico. El ensayo va muy bien, saludos, excelencia. Rize le reconoció con una sonrisa. Pido disculpas por mi comportamiento de anoche. El príncipe Arnold tardaba tanto en volver que le eche mucho de menos. Ah, hum, eso está muy bien. Schneider se avergonzó al recordar el asunto. Se aclaró la garganta y se volvió hacia Milla, que estaba ante el altar. Le pido disculpas por haberla envuelto en el festival cuando sólo está aquí para su propia ceremonia. Lady Rize, por favor, no pienses en ello, se lo agradecemos mucho, de verdad. Para ser franco, probablemente deberíamos haber elegido a alguien de una edad más madura para servir como sacerdotisa real. Pero, el linaje de la sacerdotisa tiene un cierto color de cabello. Ya ves, Rize recordó el mural del balcón que había visto el día anterior. Elegimos a Lady Milla para cumplir ese aspecto de la apariencia de la sacerdotisa, aunque sólo actúe como suplente. Te refieres a la frase del salmo sobre una chica con el cabello del color de las flores. Me sorprende oírle decir eso. La mayoría de las traducciones comunes de ese salmo la llaman una chica del color de la primavera. Alguien me dijo cómo debe leerse ese salmo. Mantuvo en secreto el nombre de Arnold por si acaso. Sin embargo, eso la hizo sentir curiosidad por otra cosa. Me pregunto qué pensará de eso el príncipe Arnold. ¿Qué posibilidades hay de que se diera cuenta cuando leyó los salmos? Como se trata del príncipe Arnold, existe la posibilidad de que se diera cuenta de todo desde el principio. Si ese es el caso, entonces su expresión de entonces tiene mucho más sentido. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, Schneider la estudió. Sus ojos estaban tranquilos, casi sin vida. Cuando los ojos Rize se encontraron con los suyos, sonrió y dijo, Tú también tienes un bonito color de cabello, Rize empezó. Schneider no se dio cuenta, pero estaba segura de que Arnold sí. Alguien con el cabello de tu tono habría sido elegida inmediatamente para sustituir a la sacerdotisa real. Es una pena que no nacieras en el reino sagrado de Domana, en una ceremonia dedicada a la diosa. La fe y la pasión son de suma importancia, respondió Rize con una sonrisa, y a Schneider casi se le salieron los ojos. Comillas no le parece, excelencia tienes, toda la razón, Lady Milla se toma su deber muy en serio. Si puedo ayudarla a completar su tarea de alguna manera, lo considero un gran honor. Schneider se había callado, así que ahora le tocaba a Rize interrogarlo. Si me permite cambiar de tema, usted dijo algo bastante extraño ayer, su excelencia. Porque me dijo que no me casara con el príncipe Arnoler, tal vez podríamos discutir eso en otro momento, en algún lugar más, comillas Lady Rize Milla trotó por la nave de la catedral. El rostro de Schneider se aflojó por la sorpresa antes de inclinar la cabeza y excusarse. Cuando se marchó, Rize le observó atentamente. Sujetó a Milla cuando saltó a sus brazos. Comillas adivina que, Lady Rize? No cometí ni un solo error en mi ensayo, comillas no lo ha hecho. Es impresionante, Lady Milla, Rize la abrazó, y las mejillas de la muchacha enrojecieron mientras soltaba una risita. Comillas pero tengo que seguir practicando dijo Milla con entusiasmo. Quiero decir, este vestido no es el que llevaré en la ceremonia, y no hemos utilizado ninguna de las herramientas sagradas. Como el de verdad será un poco diferente, trabajaré duro para poder hacerlo a la perfección. Después de todo, debo tener cuidado con las herramientas sagradas, ah, sí, el arco y las flechas que empuña la sacerdotisa real. En nombre de la diosa, debe lanzar flechas con el poder de cada estación para que el ciclo continúe. No es así, sí. Aunque durante el festival, solo se hace la mímica de disparar, el arco era una herramienta ritual, pero no dejaba de ser un arma. Milla parecía un poco nerviosa ante la perspectiva de manejarlo. Rize apretó sus pequeñas manos, deseando consolarla. Comillas cenamos juntas, Lady Milla. He organizado un almuerzo especial en el patio, comillas quieres decir un picnic así es. Hace buen tiempo, así que seguro que será divertido. Aunque puede que el sol brille un poco, así que deberías llevar sombrero. Como en otra vida había sido la criada de la chica, Rize no podía evitar decir esas cosas. Le preocupaba que pudiera parecerle extraño, pero Milla no pareció inmutarse. Comillas nunca había comido fuera Rize sonrió ante el inocente entusiasmo de Milla, pero la expresión de la muchacha se arrugó cuando Rize la llevó al lugar de su comida de mediodía. Comillas porque cuando llegaron al patio y Milla vio la manta extendida sobre la hierba, se detuvo en seco y empezó a temblar. Rize esperaba esta reacción, así que no le dio importancia y empezó a preparar el picnic. Luego invitó a Milla a unirse a ella en la manta. Ven, Lady Milla. Siéntese, por favor, comillas espere, Lady Rize. Dígame por qué, señaló con el dedo a la otra persona de la manta. Comillas dígame por qué Leo está aquí no estoy aquí porque quiera, señora Milla, refunfuñó Leo. Es de mala educación señalar, Lady Milla, la reprendió suavemente Rize, dejando los platos sobre la manta. Comillas no podemos disfrutar de nuestro agradable almuerzo en paz. Comillas bueno, no sabía que Leo iba a estar aquí. ¿Por qué está comiendo con nosotros esta misma mañana? Estabas preocupada por él, ¿verdad? Comillas pero, pero esto es tan repentino. No estoy preparada. Y Leo, nunca comes con nosotros por más que papá te invite enfurruñado. Leo respondió, repito, no quería venir. Solo estoy aquí porque oí que podría comer carne sabrosa. Milla se quedó de piedra. Comillas viniste por carne. Todo esto formaba parte del plan de Rize. En su vida como caballero, Leo siempre fue distante, pero se emocionaba un poco cada vez que hacían barbacoas en el patio. Por favor, siéntese, Lady Milla. Si no come rápido, no llegará a tiempo para su práctica de la tarde. Uf, Milla se dejó caer sobre la manta con desgana. Rize abrió la cesta y sacó el almuerzo que los curas les habían preparado. Eran grandes bollos redondos partidos por la mitad y rellenos de una hamburguesa de carne y algunas verduras, cubiertos con una salsa ácida. Se necesitaban muy pocos platos o utensilios, lo que los convertía en la comida perfecta para un picnic. Habrían resultado familiares a los plebeyos, pero Milla nunca los había visto. Carne y verduras en un trozo de pan tan grande. Sé cómo se come algo así. Sujetas la mitad inferior con el papel de envolver y muerdes la parte superior. Ten cuidado de no derramar la salsa, comillas te lo comes así Rize asintió y Milla abrió tímidamente la boca. Leo intervino, si sigues intentando ser formal, acabarás mordisqueando el pan, comillas HMPH. Es la primera vez que veo comida así HMPH, Leo no dijo nada más. En lugar de eso, abrió la boca de par en par asegurándose de que Milla pudiera verle y dio un bocado a su comida. Milla le observó, atónita. Comillas tienes la boca muy grande finalmente, miró la comida que tenía en las manos y, armándose de valor, abrió la boca. Entonces y dio un gran mordisco. Al principio se mostró tímida, masticando solo un poco, pero al cabo de unos segundos se le iluminaron los ojos. Comillas MMM evidentemente, le gustó. Rize se dio al ver una reacción tan transparente. A Leo también debió de hacerle gracia, porque se tapó la boca como para contener una carcajada. Me alegro de que te guste. Tú también lo disfrutas, Leo no está mal, comillas bien Rize suspiró aliviada y empezó a comer. Le preocupaba juntar a Milla y Leo, pero poco a poco se fueron compenetrando. Comillas ¿Qué es esa salsa que le pones a la carne? Leo no sé. Quería probarlo porque parecía picante, comillas ¿eh? ¿Cómo puedes saber bien si es picante? No creo que un niño pueda entenderlo. Así que probablemente no deberías intentarlo. Comillas solo soy un año más joven que tú. Probablemente se opondrían si Rize lo dijera. Pero los niños estaban manteniendo una conversación decentemente cordial. Sigo sin saber cómo Leo pudo acabar con sus heridas. También tengo curiosidad por la maldición de la ama a Milla, pero si es lo que estoy imaginando, entonces no puede hacer daño mejorar su relación. Ayer, Milla reveló que tenía el poder de maldecir a la gente. Los que ella rechazó habían estado en peligro. Rize tuvo que determinar por qué Milla creía que podía maldecir a la gente antes de descartar la idea. Milla interrumpió los pensamientos de Rize preguntando, Comillas tienes problemas para tratar con nosotras, Leo la verdad es que no. Aparte de que la hija de mi jefe hace berrinches locos, comillas porque, tú no seas malo, Leo, dijo Rize. Leo se llevó a la boca lo que quedaba de pan y carne, masticó y tragó. Tengo mi propia habitación y, cuando termino de trabajar, puedo hacer lo que quiera. En ese sentido, es mejor que cuando estaba en el orfanato, Milla se sintió aliviada. Con más de la mitad de su almuerzo aún en las manos, preguntó entonces, Comillas cómo era tu orfanato, comillas lo preguntas sólo porque tienes curiosidad, comillas no. Sólo quiero saberlo. Milla agachó la cabeza y Leo pareció un poco culpable. Desvió la mirada. Yo diría que era diferente para todo el mundo en el orfanato. Para cualquiera que fuera bueno estar allí, probablemente era bastante cómodo, comillas y no se te daba bien, así que te echaron y viniste a vivir con nosotros. Leo arrugó su rostro, y luego añadió algo en un susurro tan bajo que Rize tuvo que leer el movimiento de sus labios para conocer sus palabras, tuve que marcharme porque se me daba bien. ¿Qué querría decir? Rize sentía curiosidad, pero no quería interrumpir su conversación. Comió su almuerzo en silencio mientras escuchaba a Leo y Milla hablar. El obispo Schneider dirigía el orfanato, ¿verdad? Es como un padre para ti, Leo. Claro que no. La brusca respuesta de Leo sobresaltó a la chica. Aunque le debo una. Me enseño a vivir, pero eso es todo. No tengo padres. Pues, siento haber dicho algo tan extraño. No están emparentados por sangre, así que no debería haberlo comparado con un padre, así es. Ya he terminado de comer. Puedo irme comillas o, Leo. Espera, espera, dijo Rize. Leo puso una cara rara, medio levantándose de la manta. ¿Comillas qué? Necesito limpiarme antes de empezar mi trabajo de la tarde. Tu trabajo esta tarde será diferente. Le pregunté a su gracia si podía prestarte. Comillas. Rize sonrió mientras Leo le hacía una mueca a primera hora de la tarde. Rize se encontraba en el patio de la gran basílica con Leo y Arnold. Este es el sirviente del duque Jonal, Leo, de quien te hablé anoche. Cuando Arnold fijó sus ojos en Leo, el chico palideció. Rize se sintió un poco mal por él, pero tendría que acostumbrarse. Y Leo, déjame volver a presentarte. Este es, Rize miró a Arnold, que parecía muy reacio. Intentó que no le molestara y se volvió de nuevo hacia Leo. Este es su alteza el príncipe Arnold, príncipe heredero de Galkain. A Leo le fallaron las rodillas y murmuró, comillas por qué está pasando esto dime, Leo. El chico levantó la cabeza y miró a Rize con recelo. Su versión tuerta del futuro también había mirado así a los adultos. Sonrió al recordarlo y preguntó, comillas te gustaría aprender artes marciales del príncipe Arnold, comillas. La voz de Leo era sorprendida y asustada a partes iguales. Se quedó boquiabierto mirando a Arnold, parpadeando al príncipe como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Cuando vio que Arnold no estaba corrigiendo a Rize, aunque parecía disgustado, palideció de nuevo. Comillas artes marciales. Yo es muy fuerte, sabes. En la última guerra, derrotó a toda una compañía de caballeros él solo, comillas ya lo se leo. Leo se llevó la mano a la boca, preocupado por si su arrebato había sido grosero. A Arnold no parecía importarle, pero Leo seguía sintiendo que estaba en problemas. Me alegro mucho de que el príncipe Arnold aceptara esto. Rize había propuesto la idea la noche anterior. Arnold había querido disculparse con ella, así que había conseguido que accediera a tres favores. El primero había sido permitirle colaborar en los preparativos del festival, y este había sido el segundo. El duque Jonal también aceptó. El resto depende de Leo. Lanzó una mirada a Arnold, que pareció captar sus intenciones. Ponte de pie, le ordenó fríamente a Leo. La voz de Arnold era desapasionada, pero la transmitía bien. Sabía utilizarla con gran eficacia. Cada vez que daba una orden, incitaba al oyente a levantarse y cumplir sus instrucciones. Leo seguía visiblemente desconcertado, pero se levantó. Enderezó la columna y se encontró con la mirada de Arnold. H. M. P. H. Arnold entrecerró ligeramente los ojos. Camina unos pasos en cualquier dirección, ese sí, señor. Leo dio unos pasos lentos por el patio. Para, se detuvo rápidamente. Arnold arrugó la frente y giró la cabeza. Riese, oh, también se dio cuenta. Su Alteza Riese la dio la cabeza y Arnold ni siquiera trató de ocultar su enfado al decir, comillas para qué has ido a buscar a este cachorro bueno. No creía que pudiera hacer nada al respecto, pero estaba segura de que usted podría, Alteza, comillas a, si Arnold frunció el ceño y cerró los ojos, suspirando suavemente. Leo sospechaba abiertamente, pero aún así expresó sus dudas con claridad. Comillas puede alguien explicar qué está pasando. Lo siento, Leo. Puede que mi preocupación sea indeseada, pero no he podido evitar preocuparme por ti. Riese eligió sus palabras con cuidado y le preguntó, ¿Estás recibiendo algún tipo de entrenamiento, verdad? A Leo casi se le sale en los ojos de las órbitas. Comillas como también está siendo bastante imprudente al respecto. Estoy en lo cierto al decir que te has lesionado, pero en lugar de dejar que se cure, te estás presionando para seguir entrenando comillas porque piensas eso. Los movimientos de tu cuerpo me lo dicen, los ojos color fresa del chico nadaban de incertidumbre. Parece que ya no hay dolor, pero tu tobillo derecho se ha debilitado. Tienes una forma muy particular de caminar porque lo estás compensando inconscientemente. Supongo que es fácil que te tuerzas ese tobillo, pero no te duele mucho cuando ocurre, ¿verdad? Leo hizo una mueca de dolor. Aunque Arnold guardaba silencio, parecía ser de la misma opinión. Riese había caminado por el bosque con Leo antes de que ella se diera cuenta, pero todo lo que Arnold tuvo que hacer fue observarlo dar unos pasos. Debía de tener un formidable poder de observación para haberse dado cuenta tan rápido. Luego están tus brazos, tus hombros, más precisamente. Estás sobreutilizando tu hombro derecho, no yo, si las cosas siguen así afectará a tu crecimiento. La situación de Leo en el futuro, cuando Riese lo había conocido, era ligeramente distinta. Su cuerpo había sido maltratado en varias partes, y había perdido un ojo debido a una dura paliza que le había propinado su anterior empleador. También tenía las extremidades heridas y a veces le costaba moverlas. Aún no es demasiado tarde, Riese recordaba su sexto bucle. Cuando ella y los demás caballeros entrenaban juntos en el patio, Leo los observaba a menudo, aunque aprovechaba cualquier otra oportunidad para evitar a la gente. Leo no nos observaba entonces, sólo miraba a la gente practicar con la espada. Estaba claro que anhelaba participar. Su mirada había sido la de alguien que observa un sueño que nunca podrá alcanzar, algo que él ya no era capaz de hacer. Riese quería que nunca más tuviera que mirar algo de esa manera en esta vida. No sé qué puede hacer que Leo pierda un ojo después de esto. Cambiar su entorno es la mejor manera de evitarlo, pero no tiene sentido un camino alternativo que él mismo no quiere seguir. El camino que uno elige recorrer en la vida debe ser siempre esperanzador, y debe basarse en la propia voluntad. Eso pensó Riese mientras miraba a Arnold. Comillas y bien, su Alteza Oliver también se había lesionado por entrenar demasiado duro. A instancias de Arnold, se introdujeron cambios en el entrenamiento de los caballeros cadetes para reducir la tensión de sus cuerpos. No iré en contra de lo que me ha pedido. Lo que más importa ahora es lo que él elija, Arnold miró fijamente a Leo. Si tiene la determinación, le daré un punto de apoyo hacia la fuerza que busca. Pero no tengo intención de prestar mi ayuda a alguien que carece de esa determinación, su empleador ha permitido lo que usted elija. Es tu decisión, Leo vaciló, todavía un poco asustado. Si aprendo de ti, tengo que ir a Galkin, ¿verdad? Así es. Depende de ti cuánto tiempo quieras dedicarle a esto, pero tendrás que dejar la casa del duque Jonal al menos por un tiempo, el chico bajó la cabeza. En ese caso no puedo ir, Arnold parecía poco impresionado por su respuesta. Leo, ¿estás seguro de que no te arrepientes de esto? Por supuesto que sí, en algún momento, el miedo había desaparecido de la expresión de Leo. En su lugar, fue reemplazado por frustración. Leo miró a Arnold, con esa frustración ardiendo en sus ojos. Comillas entonces podrías entrenarme al menos durante tu estancia aquí, usaré lo que me enseñes para asegurarme de no volver a forzarme con mi entrenamiento. Por favor, dijo, haciendo una profunda reverencia. Sus pequeños hombros temblaban. El rostro de Arnold era impasible cuando dijo, entonces me tomaré un tiempo a partir de esta tarde. Leo levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos. Comillas supongo que te parece bien, ríse ese sí, por supuesto, su alteza. Sin embargo, mientras estemos aquí, estarás ocupado con tus deberes, no la Iglesia ya ha pedido que prolonguemos nuestra estancia unos días. Por lo visto, si se ven obligados a acompañarme al ritmo que yo quiero, no aguantarán, ah, realmente no se toma descansos cuando trabaja, eh. Se requería la presencia de un representante de la Iglesia para cualquier trabajo del que Arnold tuviera que ocuparse en la Gran Basílica. Parecía que el ritmo que había marcado era claramente demasiado duro para ellos. Ríse volvió su atención hacia Leo. Gracias, dijo Leo con otra amplia reverencia. Tan aliviada como estaba Ríse, pensó para sí misma, no ha dicho que no quiera ir a Galkin, ha dicho que no puede ir. Una respuesta extraña en su posición. Ríse no se lo había dicho, pero había algo más que había notado. Era muy probable que Arnold también lo hubiera notado. Sin embargo, ahora no parecía el momento adecuado para sacar el tema. Siento haberte soltado esto, Leo. Leo la miró malhumorado. Y no es para menos. ¿No crees que deberías haberme explicado esto antes de traerme aquí? Pensé que huiría si lo hacía. Comillas cualquier plebeyo saldría corriendo si le dijeras que va a conocer a la realeza de otro país. Arnold miró a Ríse mientras ambos hablaban. Comillas conoces a este chico de alguna parte en serio, eres demasiado perspicaz. Ríse negó con la cabeza, procurando disimular su pánico interno. No. ¿Qué te dio esa impresión? Es muy despreocupado contigo para ser un criado, de puntillas. Susurró. Eso es porque cree que soy una doble de cuerpo y no realmente yo. Arnold se apartó de ella de inmediato. Parecía tan estoico como siempre, pero tenía una gran mano tapándole la boca y le temblaban los hombros. Comillas. Su Alteza, está tratando de no reírse en este momento. No, comillas estás mintiendo. Eh, mírame. Mientras Ríse rodeaba a Arnold, Leo le tendió la mano, nervioso. Su rostro estaba marcado por la preocupación, como si ella pudiera sufrir consecuencias como doble de cuerpo por ser tan franca con el príncipe heredero. Era muy amable por su parte preocuparse. Si todo está arreglado, debería volver al trabajo, Arnold me ignoró totalmente. Aún así, Ríse tenía trabajo que hacer. Había pasado la mañana ayudando a Milla, así que debía aprovechar la tarde para el resto de la ceremonia suspendida. Lo de Leo también me molesta. Incluso si va a estar bajo la tutela del príncipe Arnold, no puedo imaginar que eso cambie su futuro. En ese momento, alguien se les acercó en el patio. Su Alteza, Lady Ríse, o, Oliver, Oliver hizo una reverencia y miró a Leo. Dudó un momento, luego se puso al lado de Arnold y le dijo, Tengo algo que informarles a los dos, comillas que, yo también Ríse tenía un mal presentimiento. Arnold frunció el ceño. Danos la versión corta. Muy bien. El festival puede retrasarse, Oliver suspiró. Las costureras que terminan el vestido de Lady Milla parecen haber caído enfermas, Ríse jadió. Comillas que parecía que la mala suerte se cebaba con todo lo que Milla rechazaba. Primero el carruaje, y ahora el vestido blanco. Al parecer, todas las costureras están resfriadas, dijo el duque Jonal con una sonrisa tensa. Estaba sentado en la sala que utilizaban para los preparativos del festival. Ríse se sentó frente a él y corrió hacia allí en cuanto se enteró de la noticia. Respiraba por la nariz de forma constante y controlada para disimular su cansancio. El duque se encogió de hombros. Probablemente estaban trabajando demasiado con el festival acercándose rápidamente. El estrés les afectó y se desplumaron todas a la vez, eso es terrible. Puedo preguntar cuáles son sus síntomas por lo que he oído, tienen fiebres altas y se quejan de fatiga, Ríse frunció el seño. Eso no está bien. Miró de reojo a Leo, que estaba en un rincón de la habitación como sirviente del duque Jonal. Parecía disgustado, pero probablemente no tenía nada que ver con el aplazamiento de su entrenamiento con Arnold. Volviéndose hacia el duque, Ríse preguntó, Lady Milla debe de estar disgustada porque su vestido no estará terminado a tiempo. Me gustaría consolarla. Puedo preguntar dónde está B. Grande Bueno, empezó el duque, vacilante. Estoy bien, Lady Ríse, llegó una bonita voz desde detrás de él. Comillas Lady Milla Apareció Milla, la viva imagen de la compostura. Había una calma madura en sus ojos. Parecía una persona distinta de la niña que había estado a punto de llorar esta mañana porque su cabello no cooperaba. Detrás de ella había dos hombres. Uno era el obispo Sneijder, y el otro un anciano que llevaba en el pecho un símbolo que indicaba un rango superior. Ríse se levantó y se inclinó, pensando, este debe de ser el arzobispo actual. El arzobispo que Ríse conocía de su otra vida era el siguiente. No conozco al arzobispo ni al obispo Sneijder. Eso significaría que los dos dejarán la gran basílica en algún momento de los próximos años. Lady Ríse, Ríse levantó la vista y Milla estaba de pie ante ella con una amable sonrisa en el rostro. He reflexionado sobre mis actos. Fue mi egoísmo lo que hizo que las costureras trabajaran en exceso, Lady Milla. Usted, he jurado a la diosa que seré una buena chica hasta el festival. Ya no necesitaré tu ayuda, Ríse parpadió. Junto a Milla, el arzobispo sonrió cálidamente y dijo, Lady Ríse, yo también le pido disculpas en nombre de la iglesia. Dado que es la futura emperatriz de Galkin, no podemos hacerla perder más de su precioso tiempo, no digas eso. Disfruté ayudando a Lady Milla, y en realidad esperaba proporcionar más ayuda, gracias, pero no te preocupes por mí. La sonrisa de Milla era inocente, pero trazaba una línea entre ellas. No necesito un vestido rosa. Cualquier vestido que se me pueda preparar rápidamente está bien. Lo más importante es que la celebración no se retrase. No es así, obispo Schneider, sí, Lady Milla. Es exactamente como usted dice, Ríse se arrodilló a la altura de los ojos de Milla y le dijo, muy bien, Lady Milla. No ayudaré más con el festival, la chica parecía aliviada. Solo quiero que sepas una cosa, comillas que pasa Ríse recordó la vida pasada que compartieron juntas y le sonrió. Creo que eres adorable cuando estás llena de energía, y también me encantas cuando eres egoísta. Los ojos color miel de Milla brillaron un instante. Tal vez fueran imaginaciones de Ríse, pero parecía a punto de echarse a llorar. Sin embargo, le dio la espalda a Ríse y miró al arzobispo. Excelencia, obispo Schneider, deberíamos darnos prisa para la oración de la tarde. Sería descortés con la diosa si llegáramos tarde, sí. Vámonos, mi señor duque. Cuando se marcharon, el obispo Schneider llamó al chico que seguía esperando en el rincón. Comillas que haces, Leo. Tú también debes asistir, lo sé. Leo estuvo observando cómo se desarrollaba la escena antes de contestar enfurruñado al obispo. Miró a Ríse al pasar, pero en cuanto sus miradas se cruzaron, apartó la vista. Ríse estaba sola, pero no por mucho tiempo. Oliver no tardó en unirse a ella. Lady Ríse, mi señor vendrá pronto. Le importaría esperar aquí. Comillas vendrá después de enterarse de lo de las costureras. Ríse y Leo se dirigieron a la basílica. Arnold, mientras tanto, recibió otro informe de Oliver. Oliver se había ocupado ya de lo que fuera que se había tratado. Finalmente, anunciado por el tud de sus duras botas en el suelo, Arnold entró en la habitación. Miró a Ríse, frunciendo el seño. Oliver, déjanos. Continúa con lo que hemos hablado antes. Muy bien. Discúlpenme. Cuando Oliver salió de la habitación, Arnold se sentó frente a Ríse con un pergamino en la mano. Todavía con el seño fruncido, preguntó, comillas, porque esa cara tan larga intentaba no mostrarla, Ríse disimuló su tristeza y se llevó las manos a las mejillas. No creo que Lady Milla esté bien. Intentó disimularlo, pero parecía a punto de llorar. Solo pone esa cara cuando finge estar bien. Estoy preocupada, Arnold suspiró y le tendió el pergamino. Ábrelo, curiosa, Ríse desató el cordón. Una vez que se desplegó, revelando su contenido, Ríse jadió. Comillas esto es las primeras palabras que vio fueron informe de investigación. Había una ilustración de un carruaje de aspecto familiar y sus diversas partes individuales. El contenido confirmaba algo que Ríse ya sospechaba. Quería escabullirme de la basílica e investigar esto personalmente. En el centro de la página había un dibujo más grande que el resto. Era la rueda delantera de un carruaje y el eje que la unía al vehículo. La rueda delantera del carruaje accidentado del duque Jonal fue manipulada. El ritmo cardíaco de Ríse se aceleró, pero no fue por la manipulación del carruaje. Era porque Arnold había investigado el accidente. El carruaje no pertenecía a la familia Jonal. Lo usaban porque el día antes de partir, aquella niña hizo un berrinche diciendo que quería montar en un carruaje blanco. El duque accedió a la petición de la niña y mandó buscar un carruaje blanco. Pero sospechaste que fue un accidente que alguien preparó y no una maldición, comillas no hiciste lo mismo. Arnold lo había preguntado como si ya supiera la respuesta, pero Ríse no podía responder de inmediato. Después de todo, su experiencia personal demostraba que en este mundo existía un poder extraño e inexplicable. El hecho de que a otra persona le ocurriera algo que superara la comprensión humana no le parecía extraño, ya que había rehecho su propia vida varias veces. Por lo tanto, Ríse no podía descartar la posibilidad de que Milla estuviera experimentando algo similar. Al mismo tiempo, comprendió que las probabilidades eran escasas. Y ahora Arnold le mostraba pruebas de lo que ella misma ya sospechaba, el accidente había sido causado por manos humanas. Ya me parecía raro, Arnold apoyó lánguidamente la barbilla en la mano. Hace 22 años murió la sacerdotisa anterior, y luego murió su hermana menor hace 10 años. Debido a eso, ya no había nadie que pudiera interpretar el papel de la sacerdotisa en el festival, así que no se ha celebrado en los últimos 22 años, sí. La hermana menor estaba mal de salud, así que no estaba en condiciones de asumir el papel, aquella chica había sido el último miembro femenino de la estirpe de la sacerdotisa. Se decía que los únicos herederos que quedaban eran un puñado de hombres. El festival se había suspendido mientras la iglesia esperaba el nacimiento de una niña de la estirpe. No hay razón para empezar a utilizar un doble ahora, afirmó Arnold con seguridad. Celebrar el festival solo de nombre para apaciguar a sus seguidores no es más que una excusa. Después de todo, si realmente creen en la existencia de la diosa, entonces un festival con un doble no tiene sentido, casi confirmó las sospechas Rize. El príncipe Arnold lo pensó desde el principio. Probablemente desde la primera vez que vio a Milla. No creí que lo descubriera tan pronto, aunque fuera el príncipe Arnold, pero ahora que lo pienso, también sabe leer los salmos. Cuando tuvo en cuenta sus conocimientos lingüísticos, no le sorprendió que también conociera las cualificaciones de la sacerdotisa real. Como para demostrarlo, Arnold miró a Rize directamente a los ojos y dijo, se dice que la sacerdotisa que herede la sangre de la diosa tiene el cabello del color de las flores. El cabello de Milla era de un color violeta pálido. El hermoso color de una flor que podría florecer en primavera. El conocimiento común de los salmos no toca esta característica de la sacerdotisa. Es probable que tradujeran el texto de tal manera que fuera más fácil ocultar a la sacerdotisa cuando lo necesitaran, comillas como lo están haciendo ahora, quieres decir así que te diste cuenta, dijo con cierta diversión. Rize no podía estar de acuerdo de inmediato. No es que se hubiera dado cuenta, lo sabía desde hacía mucho tiempo. El recuerdo que evocaba ahora era una confesión que había oído en su cuarta vida. Milla no es mi hija. Alguien me la confió para un propósito muy importante. La anterior sacerdotisa real dejó una hermana enfermiza y mucho más joven. La mujer no fue capaz de suceder a su hermana en sus funciones y pasó la mayor parte de su vida recluida en una iglesia. Finalmente renunció a esa vida para dar a luz a una hija. Su hija había sido criada en secreto, y la propia Rize había velado amorosamente por ella mientras crecía. Arnold, que no sabía nada de eso, dijo con naturalidad, esa niña reúne las condiciones para ser la verdadera sacerdotisa, y esa debe ser la razón. El príncipe la miró como si pudiera ver a través de todo, y Rize le devolvió la mirada, por la que intentaste matarla en el futuro. Rize le devolvió la mirada, por la que intentaste matarla en el futuro. Gracias.